Bienvenidos a un nuevo manual en línea. En este vídeo, veremos cómo podemos dividir nuestro vídeo marcador, para poder gestionar varios partidos de forma simultánea. Este vídeo está hecho en base a la versión 6.55, en futuras versiones esta configuración puede sufrir ligeros cambios, conviene esté atento a los últimos vídeos publicados en nuestro canal por si hubiera alguna actualización de este manual. Como hemos visto en vídeos anteriores, nuestro software genera la imagen que se mostrará en el vídeo marcador del estadio. Para esta demo, hemos supuesto un vídeo marcador con una resolución total de 640 x 360 píxeles. Imaginemos que en un campo de fútbol, se van a disputar dos partidos de fútbol 7, y necesitamos mostrar ambos marcadores de forma simultánea. Para ello, podemos plantearnos dividir el vídeo marcador en dos partes, por ejemplo poniendo uno en la parte superior y otro en la inferior. Cargamos la configuración del primer partido. Para el segundo, ejecutamos una segunda instancia de instancia de nuestro software. Y en esta la configuración del segundo. Ya tenemos los dos marcadores dentro del vídeo marcador, ocupando cada uno la mitad del espacio. En este caso, cada uno tiene 640 píxeles de ancho y 180 de alto. Al primer marcador, al ir ubicado en la parte superior, le hemos asignado las coordenadas de posición en 0, 0. Al segundo, las coordenadas 0, 180, para que quede justo debajo del primero. Al tener dos paneles de control, podemos gestionar los dos partidos de forma totalmente independiente. En este ejemplo, hemos puesto uno debajo del otro, pero también hemos puesto uno debajo del otro, También se podría haber optado por poner uno al lado del otro, incluso podríamos haber hecho un marcador más grande que el otro. De similar forma, se podría haber hecho para tres, cuatro o más partidos. Incluso, se podrían haber hecho para diferentes deportes, por ejemplo, imaginemos un pabellón, donde en un lado se está disputando un partido de baloncesto y en el otro de voleibol. De esta forma tan sencilla, podemos gestionar varios partidos dentro de un mismo vídeo marcador. Si tiene cualquier duda por favor contáctenos, estaremos encantados de atenderle.